Si no me quieres, si no me hablas, por mi calle tú no quieres ni pasar, y de mi casa yo no te acuerdas, y me olvidas que yo no te quiero olvidar, que a ti te quiero, que tú no me quieras, que esa es la gracia de mi carácter. Que a ti te pido, que tú no me quieras, porque no sé si de volverte a ver, que él crea que no quieres, eso será por interés. Por ahí en el mundo se veía la de mi alma. No la me vengo a soñar, porque solita no muero, porque solo me dejaste, haciéndome de llorar, a la arena de irme, le digo lo que te quiero, pero que tú de mi nombre no te quieren recordar. No me dejes, no me dejes, no me dejes, solo a mí, que la fiesta de la mara está muy dura de subir, no me hagas más sufrir, no me hagas más pena, ¡Ay, que me lleva la, ay, que me lleva la mala! ¡Olé! Si esta es mi reja, hoy tú no vienes, esperado a saber amanecer, es que otra reja tu amor retiene, con otra luna y otros besos de mujer, pero mi amor hoy está no es como un barco, y tú ni nadie lo puedes romper. Cuanto más golpe, más firme se queda, cuanto más sufre, más constante, porque el que yo te torbí, eso sí que no puedo hacer. ¡No! Hola, me vengo a soñar, porque solita no muero, porque solo me dejaste, haciéndome de llorar, a la arena de irme, le digo lo que te quiero, pero que tú de mi nombre no te quieren recordar. No me dejes, no me dejes, no me dejes, solo a mí, que la fiesta del amor está muy dura de subir, No me hagas más sufrir, no me hagas más fina Ay, que me llevo la la, ay, que me llevo la la No me hagas más sufrir, no me hagas más fina Ay, que me llevo la la, ay, que me llevo la la